Crimen machista en Bayona, Beatriz Lijo, abogada de 47 años, fue asesinada ante sus dos hijos menores presuntamente por su expareja Ángel Rodríguez, profesor de matemáticas en Redondera. La autopsia confirma que el asesino utilizó un cuchillo y un machete. La jueza decretó prisión provisional en la cárcel de Alhama para el presunto asesino después de que los médicos del hospital certificasen que efigía un estado catatónico para no declarar. Adiós a la mascarilla. Con sorpresa, alivio y ciertas reticencias, los vigueses se despidieron el miércoles del cubrebocas en los transportes públicos. La mayoría celebra el fin de la prohibición casi tres años después del inicio de la pandemia, aunque algunos usuarios la seguirán utilizando. Todavía es necesaria en lugares como hospitales, centros de salud, clínicas o farmacias. Menal tenían que haberla dejado antes ya, pero mucho antes. Y me parece mal que hasta en las farmacias que tengamos que tener la mascarilla. Muy mal. Aumentará su presupuesto. El Consejo acelera trámites para sumar 95 millones a las cuentas municipales. El gobierno local adelanta la liquidación de los presupuestos de 2022 para incorporar nuevos remanentes y pagar obras y actuaciones sociales como las becas de libros de texto. Por otro lado, el Consejo última la reforma de la Plaza Elíptica, que se estrenará el Día de las Letras Galegas. Además, aprueba la reforma del Pazo de Arreposeira por 1,8 millones. Dieciocho fallecidos en las carreteras de Vigo y provincia. El accidente de bus en el río dolero duplica los muertos de tráfico en el último año, que con todo es la cifra más baja de los últimos cuatro años. El accidente de Nochebuena dejó siete muertos. Las salidas de vías están detrás de casi el 90% de los siniestros mortales. Récord histórico de visitantes. El conjunto del Parque Nacional y Jazz Atlántica superó los números anteriores a la pandemia con casi medio millón de usuarios, en parte gracias al aumento de afluencia en temporada baja y la llegada de más turistas extranjeros. Las CIES tuvieron un total de 329.000 visitas, un 12% más que en 2021. Menos de una semana para el entroido vigués y más novedades. La música tradicional toma las fiestas y tras la actuación de Tansugueiras el viernes, el sábado será turno para Sisko Feijó en Porta do Sol. Además, Vigo recupera el Día de la Muñeira. Las agrupaciones volverán a bailar en la calle Venezuela el 7 de mayo. El Celta tiene nuevo portero. Diego Alves firma hasta final de temporada como sustituto del lesionado Agustín Marchesin. El guardameta de 37 años estaba sin equipo en Brasil y peleará por la titularidad con Iván Villar. En su presentación, Alves defendió su nivel competitivo y físico y alabó al equipo celeste. El pensamiento de jugar fuera de Brasil. He tenido algunas ofertas de equipos brasileños, pero igual no quería porque era un objetivo mío volver a España y bueno, ha salido todo bien.